Para conmemorar los 505 años del regreso del caballo a su lugar de origen, se llevará a cabo una cabalgata por calles de la Antigua, informó Jorge Cobos Ruiz, presidente de la Asociación de Jinetes del Estado de Veracruz. El evento se realizará el sábado 27 de abril a partir de las 11 de la mañana. La cabalgata partirá del ejido Cabezas de Puente Nacional hasta llegar a la Antigua. Este es un evento conmemorativo, como lo acabo de decir, porque es conmemorar los 505 años del regreso del caballo a su lugar de origen, pero también los 505 años de la fundación de Veracruz y los 505 años de la fusión de las tres culturas que dieron origen a la mexicanidad. Es un evento de alta relevancia que está organizado por la gente de a caballo y que no tiene ningún fin político. Es un evento 100% cultural, familiar y recreativo para toda la familia que desee participar. Recordó que un 22 de abril de 1519 arribaron a playa Chalchihuecan, 16 caballos que ingresaron a México y posteriormente se extendieron a todo el continente americano. En esta ocasión se espera la participación de más de 3.000 jinetes de diferentes estados. Un recorrido de aproximadamente tres horas y media. Aquí la recomendación que le hacemos a todas las personas que deseen participar, que traigan caballos bien hidratados, que los jinetes porten ropa vaquera y cómoda, camisa en manga larga de preferencia y sombrero por la intensidad de los rayos del sol y que sigan las recomendaciones que le va a ir haciendo nuestra gente durante el trayecto para evitar cualquier tipo de percance. Vale la pena también referir que es una cabalgata de bajo riesgo. Mencionó por otro lado que han solicitado seguridad a la Guardia Nacional, el apoyo de la Policía Montada, además del Ayuntamiento de la Antigua y a Tránsito Estatal, para que el evento se desarrolle sin contratiempos. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.